Es un placer estar ahora con el Secretario General de la Intendencia de Montevideo y ex Director de Aduanas, Ricardo Prato. ¿Cómo le va, Prato? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Queda poco para que termine la gestión de Ana Olivera. Un poco más, le queda un poco más que a Mujica, pero igual queda poco. Mediado de julio. Sí, ¿qué balance hace cuando queda tan poco tiempo? Bueno, estamos precisamente revisando qué es lo que se ha hecho, qué es lo que queda y qué es lo que se podría hacer de aquí hasta julio y que ya empezando a preparar en los primeros días de diciembre, vamos a decir una especie de transición o por lo menos un listado de cosas pendientes o cosas que se están desarrollando y que la próxima administración deberá encarar con distintos énfasis en función de cómo la dejemos. De las cosas pendientes, ¿cuáles preocupan más? No, las cosas pendientes están resolver el tema tránsito, que si bien estamos trabajando para la creación del centro de monitoreo de tránsito con nuestros fondos propios al no haber salido el préstamo del BID, igual eso lo dejaremos. Espero que un poco más que la licitación preparada, estamos recibiendo mucho apoyo y muchas indicaciones o ofertas o propuestas que nos van a facilitar las cosas, pero por ejemplo nos va a quedar la realización de algunas obras, la reestudio básico de Avenida Italia y la realización de Avenida Belloni que necesita a gritos haberse hecho y bueno, son obras que le quedarán a la próxima administración. También hay que estudiar avenidas de las instrucciones, algunas avenidas de entrada que conectan con las rutas nacionales que todavía no están bien resueltas. ¿Cuáles fueron los puntos altos de la gestión? Sí, creo que el punto alto fue primero el fortalecer los municipios, más allá que no hemos logrado que sean todo lo visible posible, lo que sí es que son los únicos municipios del país, de los 89 municipios que tienen presupuesto propio, que no les ha faltado nada, que no se les ha recortado nada y que han logrado avanzar en la realización de sus funciones la mayor parte de las cosas, afectan un 12% del presupuesto de la Intendencia, pero han hecho obras viales, han mejorado su iluminación, han mejorado su arbolado, han logrado sacar el atraso que había arbolado porque hubo un momento que hubo que decidir en la administración anterior que no gastamos dinero en eso porque había otras cosas para hacer. Y bueno, la Intendencia por otro lado ha hecho su plan director de limpieza, lo está llevando adelante, contra viento y marea, mejorando la recolección y con la característica extraña, los vecinos dicen, mi cuadra está limpia, mi barrio más o menos y la ciudad está sucia. Como que la impresión que tienen es bastante variada. Yo que he estado recorriendo Montevideo por distintas razones, alguna para trazar una recorrida para una visita guiada a Montevideo, antes encontrabas muchos contenedores con basura afuera y ahora son la excepción, inclusive informes de algunos municipios que van a asumir el repaso de algunos contenedores, dicen, sí, menos del 20% de los contenedores tenemos algo de basura afuera y tenemos equipos trabajando para que eso no suceda. ¿Y en qué fracasaron en esta administración? Yo no diría fracaso, quizá no logramos terminar las cosas que queríamos. Hay que contar en cuenta, por ejemplo, que entre los puntos altos están la cantidad de formación de barrios que hemos hecho, los realojos y las reformas en los barrios donde había asentamientos, que actualmente son barrios comunes y corrientes, con calles, alumbrado, saneamiento y todos los servicios. Eso estamos en 1.472 realojos. Pero más allá de lo que no se determinó, siempre hay un talón de Aquiles en una gestión. O hasta Mujica reconoció que fracasó en algunas cosas. Bueno, el presidente Mujica tiene derecho a decir que fracasa en lo que le parezca a él. La intendencia no tenemos nada que hayamos fracasado, que no hayamos llegado a los estándares que queríamos. Bueno, ha habido una relación conflictiva con el sindicato que se ha manejado a partir del convenio que se hizo en el año 2012. Más allá de algunos tironeos, en la actualidad eso es lo que marca la cancha cuando el sindicato plantea algunas cosas que no serían adecuadas para la fecha. Se les recuerda, bueno, pero quieren denunciar el convenio, seguimos con el convenio salarial que tenemos, que creo que es el mejor de los convenios dentro de los trabajadores públicos. Bueno, ¿y cómo evalúa todo el afer que se generó con el Corredor Garzón? Bueno, en el Corredor Garzón aparentemente hubo errores de concepción que fueron cambiados para el Corredor General Férez. Un solo detalle, las paradas en el Corredor Garzón están antes de los semáforos. En el General Férez se pusieron después, porque no hay cosas que le más bronca a uno, que uno se suba al ómnibus y cuando piensa que va a arrancar se encuentra con el semáforo en rojo. En el Corredor General Férez, eso no va a suceder porque yo me subo al ómnibus y tiene camino libre. De repente encontramos un semáforo en rojo 200, 300 metros más adelante. Y alguna prédica en contra que busque demostrar que pasaban dos ómnibus sin ningún problema. Es más, hay un spot con un camarógrafo parado en el medio y los ómnibus le pasen al camarógrafo. No lo tocan, que tocaban los espejos, los techos, ninguna de esas cosas sucedió. Y sí hubo un problema ahí que todavía no está terminado de solucionar, que fue la coordinación de los semáforos para que fuera cierto que era más rápido ir en ómnibus que en auto. Le cambio de tema a Ricardo y hablamos de una cuestión muy actual, que es esa esquina del Parque Rodó, que hoy está en el medio de la discordia y que se habla mucho, que es la de W Lange, el complejo que en una época supo ser un solo boliche, ahora es un complejo en el que hay como cuatro boliches. ¿Por qué hubo idas y vueltas para habilitar el local? El tema es que empieza todo con una denuncia de parte del concesionario. Este lugar tiene un concesionario que es un señor de apellido Gilardoni, que obtuvo la concesión en 1989, concesión que se ha ido prorrogando y que debería haberse llamado a licitación antes, pero que el tiempo dio que el señor Gilardoni lo alquiló a lo que es la gente que maneja W Lange, Vindimar, Sociedad Anónima, pero son personas de carne y hueso que las conocemos como operadores de la noche y operadores en todo el país, con un conjunto de 30 y pico de locales de espectáculos y astronómicos en todo el país, o sea, no son ningunos advenenizos en el campo, sino que trabajan muy bien, que tenían el local arrendado con un precio bastante caro con relación a lo que el concesionario le paga a la intendencia, y que de la noche a la mañana apareció el concesionario a denunciar que según un informe técnico que él manejaba, que lo adjuntó a la denuncia, el local estaba con graves problemas estructurales. Como era un informe privado, la intendencia hizo sus propios informes, y los arquitectos que fueron, lamentablemente, fueron un viernes de tarde, y el informe daban a entender que efectivamente podría haber un problema estructural en el edificio, lo que nos llevó a que le impidiéramos el funcionamiento, más allá que lo hacíamos en el momento peor, por lo general la sección de espectáculos públicos de la intendencia avisa que lo va a cerrar martes o miércoles, de forma de que no implique incurrir en gastos innecesarios, y bueno, en el mismo día de que le prohibimos el funcionamiento, detectamos lo que sabíamos, que había un local que estaba hacia atrás, hacia donde está el gusano loco, conocido como 2AM, que no tenía ningún contacto con el edificio y que podía eventualmente funcionar cerrándole una puerta para que no se conectara con el edificio principal donde podía haber problemas de estructura, y lo dejamos trabajar con esa limitación. Y después hicimos lo mismo con el local que se llama Evolution, que está en la esquina al lado de Plaza Mateo, que tampoco tiene contacto con el edificio principal. Entre medio de eso, otra inspección del Servicio de Seguridad Ilicia, que es quien tiene que determinar un poco la situación, nos informa que sí, puede haber algún problema, pero que se puede salvar con un informe técnico, de un técnico privado que se haga responsable de que el edificio estructuralmente está bien. Los inquilinos, vamos a decirle así, de WLINE, cumplieron con eso, presentaron ese informe, y la División de Espacios Públicos, que quien controla, ese espacio público de edificaciones, que controla los edificios, nos dice, bueno, habiendo presentado un informe que dice que un arquitecto se hace responsable, que además dice que no ve los eventuales problemas estructurales, y además hizo, está ahí un conjunto de fotos de los cateos que hicieron para verificar si había o no había problemas, eso dio lugar a que se levantara la prohibición de funcionar. En el medio de eso aparece, aparentemente empujado por una denuncia que hizo el concesionario principal. Bomberos nos comunica el 5 de noviembre que la declaración jurada que habían presentado el 30 de octubre, de que el edificio se mantenía en las mismas condiciones y con las mismas medidas contra incendio, había caducado, no se le autorizaba. Hay que destacar que el edificio local había caducado su habilitación de bomberos en mayo del 2013 y a partir de ahí habían empezado la reválida con las declaraciones juradas bimensuales que Bomberos ha tomado como solución para los edificios que están reformulándose y que ellos no han todavía terminado. La presentación tiene su tiempo y el sistema de declaraciones juradas funcionó desde mayo del 2013 hasta la última presentada del 30 de octubre que iba a cubrir hasta el fin de año que es donde el trabajo disminuye. Ricardo, ahora la solución es que el boliche funcione con bomberos adentro. Claro, esa solución está de acuerdo la ordenanza. ¿Eso es transitorio? La ordenanza establece que un local de espectáculos públicos tiene que funcionar con la certificación de bomberos y en caso de no tenerla y haberla iniciado el trámite con bomberos presentes en el lugar. Eso pasa en montones de locales ya que el bombero está muy atrasado en la certificación final de los trámites que tiene pendientes. O sea, ahí hay un problema serio que se complicó porque al haber primero establecido un técnico habilitado que bomberos tiene una lista son 1.750, pero no todos trabajan ni todos tienen suerte en sus trámites bomberos no va al lugar hasta que le avisan que las medidas contra incendio fueron realizadas y bueno, entonces la certificación no está terminada. Pero la ordenanza establece que se puede trabajar con bomberos presentes en el lugar. Y te aclaro una cosa, bomberos no te manda personal cuando ellos no consideran que la situación es segura. O sea, por lo tanto... Claro, te tienen que mandar bomberos cuando consideran que es controlable. Exactamente. Y entonces ahí pusieron que tienes un oficial y 5 bomberos presentes en el lugar. Hay una nota que la señora intendenta la vio en el Ministerio del Interior en la cual el director nacional de bomberos se hace personalmente responsable de que la presencia de bomberos asegura que si no hay ninguna cosa extraña el edificio no tendría problemas. Ahora, supongamos que mañana pasa algo, Dios quiera que no, pero supongamos que ocurra una tragedia. ¿Quién es responsable? En este momento la Dirección Nacional de Bomberos que es la que dijo que con ese personal era posible resolver la parte preventiva. ¿Y la Intendencia no tiene nada de responsabilidad? La Intendencia no. La Intendencia, para nosotros están cumpliendo lo que exigimos. Tienen la habilitación de contrato de edificaciones porque el edificio, la División de Espacios Públicos y Edificaciones entiende que los certificados que le presentaron son suficientes. Tiene la presencia de bomberos que es una de las alternativas que tiene la ordenanza de espectáculos públicos con respecto al lugar. Ahora, si alguien hace un atentado eso explica también claramente el director nacional. Esto es preventivo para lo que pueda suceder normalmente dentro del local. El local cuenta con detectores de humo, la cantidad suficiente de extintores, la cantidad suficiente de salida de emergencia, las bien señalizadas. Está hecho todo para que funcione correctamente. Y mientras el boliche funciona con esos bomberos adentro tiene que trabajar para cumplir con los requisitos. Claro, el único requisito que tiene con bomberos para que le den la certificación es la instalación de un depósito de agua de 14.000 litros para asegurar la presión. Cosa que por primera vez se la piden ahora hace muy poco tiempo. El local venía funcionando sin eso, con 37 extintores y 4 bocas de incendio, pero que dependían de la presión, de la presión que tuviera la OSCE. Los bomberos han incorporado a su ordenanza la existencia de depósitos exclusivos de agua para evitar tener que llevar eso también la cisterna, porque si no, la alternativa, cada vez que va un tren de incendio van a cisterna con ellos. Lo que a varios locales, por ejemplo Guambia, que con 130 personas de público le pedían 4.000 litros de agua, lo hicieron imposible porque eso es un gasto que no se puede afrontar. Yo tengo entendido que la bomba para presionar las bocas de incendio que le pidieron está en el entorno de los 40.000 dólares. Ahora, W es un boliche muy reconocido, en una esquina privilegiada de Montevideo, va muchísima gente y obviamente al ir tanta gente hay más temor de que pueda ocurrir algo. Pero, ¿cuánto boliche chico en Montevideo, cuánta cueva funciona sin autorización de bomberos y sin habilitación? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Solamente alguno que nos abre de gato y que demoramos aproximadamente una semana en detectarlo. Todos los locales de espectáculos públicos tienen que sacar el permiso una vez por mes y cuando van a sacar el permiso tenemos que controlar que tengan todos los documentos al día. Cuando usted quiere abrir un local, va a la intendencia y le da una listita de todos los trámites que tiene que hacer y cuando tiene cumplido puede abrir. ¿Y no es difícil de controlar tanto local, tanto boliche? Tenemos un equipo de inspectores que recorre jueves, viernes, sábado y domingo básicamente porque difícilmente encontremos locales abiertos lunes, martes y miércoles pero que se encargan otros de hacerlo una tarea complementaria pero de jueves a domingo los inspectores recorren y algunos locales vamos más de una vez porque hay locales que tienen algunas picardías tratar de poner más gente en la que cabe y cosas por el estilo no abrir la puerta de seguridad para ahorrarse una persona de seguridad bueno, eso se recorren todos en el correo del fin de semana a todos vamos y detectamos a veces algún gato que le dura ese fin de semana. ¿Cuando se detecta algún gato se ordena el cierre en el momento? Exactamente, sí, el cierre inmediato sí, sí, cuando lo encontramos lo cerramos ¿Y los requisitos son muy exigentes? No, son los elementales para cualquier comercio tener la habilitación de locales comerciales tener la habilitación de regulación alimentaria porque en casi todos hay venta de comida tener la habilitación de instalaciones mecánicas eléctricas por las instalaciones que tienen en el local por supuesto la certificación de bomberos que es necesaria la certificación de bomberos es necesaria para toda cosa que no sea la vivienda unipersonal el resto hasta los edificios de papel horizontal tienen que tener la certificación de bomberos y bueno hacer un depósito de garantía traernos el plano pedirnos la aplicación de capacidad y mensualmente venir pagar el impuesto si les corresponde en el caso que tengan baile o si solamente tienen música sacar el permiso mensual y los locales que son de fiestas en tanto no hay no hay cobros por espectáculo no tienen que pagar el impuesto a los espectáculos públicos le damos la chance de sacar permisos cuatrimestrales siempre y cuando tenga la documentación que le cubra los cuatro meses lo que ocurrió en Cromañón hace más de 10 años es lamentablemente es inolvidable yo recuerdo otra tragedia similar o del estilo en Santa María y en el centro de Río Grande los dos son casos en los cuales no se cumplieron las medidas de seguridad puertas cerradas o puertas que no la ordenanza brasilera en materia de capacidad es muy inferior a la nuestra nosotros le pedimos un metro de puerta a cada 100 personas en Brasil eran 50 centímetros o sea que son discutibles las cifras porque me gustaría saber quién es el que hizo la prueba de cuántas personas saca por un metro pero si te vas a comparar con los espectáculos deportivos en los estadios es un metro de puerta cada mil personas ¿y hay temor de que Uruguay sufra una tragedia de esas algún día? hay preocupación y siempre por eso lo principal actividad nuestra es asegurarnos que la certificación de bomberos esté presente desde que yo estoy estuve como director de inspección general que era mi tarea sigue siendo mi cargo a pesar de la changa esta que estoy haciendo de secretario general tenemos un solo incendio en un local de espectáculos que fue un local que cambió no sé cuántas veces de nombre la locomotiva ya en General Paz que se incendió estando trabajando solamente los empleados preparando una pasarela creo que se llamaba su o su llamó su creo que cuando se incendió se llamaba su estamos preparando una pasarela para un desfile de moda y se le prendió fuego después el otro antecedente que hay es tontón una caída de un balcón y estamos hablando de 30 años atrás después de eso en los locales no ha pasado nada Prato el año pasado se supo que el propio edificio de la intendencia del municipio no tenía habilitación de bomberos no están así tampoco a ver qué pasó ahí nosotros estamos trabajando con los bomberos en una coordinación porque no solamente es el tema de que tenga la habilitación tiene que tener un plan de evacuación tiene que tener entrenados sus trabajadores la intendencia ha coordinado con los bomberos una especie de contrapartidas por el estacionamiento que tienen ellos reservado en el entorno del cuartel centenario por Colonia por Magallanes por Minas ellos nos están dando a cambio el tener es prepararnos ellos el plan de evacuación lo estamos haciendo piso por piso y el entrenamiento de los trabajadores además hay que tener en cuenta que después del incendio de la UTE lamentable con las pérdidas de vidas humanas la intendencia al día siguiente instaló un destacamento de bomberos en la propia intendencia o sea que nosotros estamos cumpliendo como sería la ordenanza para los locales de espectáculos no tenemos la habilitación terminada pero tenemos bomberos presentes en el lugar que se comunican directamente con la central lo paso a temas políticos electorales bueno si tienen una respuesta cambiamos el chip y vamos hay que cambiar el chip y capaz que también hay que saber cosas que usted no sabe todavía ¿a quiénes van a ser los tres candidatos del Frente Amplio a la intendencia? primero quien dice que son tres candidatos para empezar hay un plenario nacional en diciembre que va a definir algunas cosas de análisis sobre la elección y empezar la discusión se perfila la cosa para que sean tres se perfila para que haya una discusión si candidato único o múltiple candidatura si hubiera múltiple candidatura aparentemente habría tres interesados en competir pero eso tiene que dar en manos del plenario departamental porque son los plenarios departamentales del Frente que son los que resuelven la situación en cada uno de los departamentos para Montevideo los rumores dicen que primero que el plenario nacional aceptaría que hubiera múltiples candidaturas ¿no es mejor para el Frente que haya múltiples candidaturas? es discutible a veces ¿y usted no tiene posición formada? yo creo que para mí es mejor que haya un candidato único porque el Frente se caracteriza por un programa un candidato el hecho de que los candidatos puedan tener algún matiz en la aplicación del programa quizá no sea bueno para la ciudadanía pero por otro lado también lo que dicen es que bueno formas diferentes de encarar el programa o darle énfasis al programa en tanto lo cumplan la solución puede ser buena usted piensa que es mejor para el Frente que sea uno y tendría que que haya candidato único si tiene que elegir prefiere que haya candidato único yo si tuviera que elegir preferiría candidato único ¿tendría que ser Daniel Martínez el hombre? Daniel Martínez es el candidato propuesto por el Partido Socialista y que yo estoy de acuerdo o sea que está le gustaría que fuera Daniel y sin competencia interna para mí sería lo mejor que fuera el candidato único del Frente pero si no competirá con con que se ponga tiro aparentemente Richard Reed puede ser uno Varela si pero es más ya que las encuestas están en este momento muy discutidas el que aparentemente tendría mayor consenso en la actualidad sería Daniel Martínez si si bueno uno supone que el MPP va a querer si hay múltiples candidatos va a querer tener uno en principio eso abriría la posibilidad de que varios compitieran como también es posible que varios compitan por los cargos de alcalde los cargos en los consejos municipales que la primera oportunidad fue lista única del Frente para todos los municipios está claro que la victoria del Frente fue contundente el 26 de octubre y que marca la cancha un poco para las departamentales sobre todo en algunos departamentos porque en otros cambia la historia pero no cree que que por el desgaste natural de 25 años en el poder de la Intendencia y el nacimiento del partido y la concertación ahora por primera vez hay chances de perder para la izquierda yo creo que no lo que la Intendencia acumuló durante estos 25 años no se borra con el partido Rosadito yo creo que los vecinos de Montevideo han demostrado contra las previsiones de que no iban a votar el Frente Amplio han demostrado que votan el Frente Amplio apoyan el Frente Amplio y creo que cuando entremos en el terreno de mostrar lo que se ha hecho a nivel municipal al nivel de la Intendencia y a nivel de los municipios los vecinos seguirán apoyando el Frente Amplio 5 años más Ricardo muchas gracias por visitarnos hoy no, las órdenes como siempre